reproductor muy completo tiene motorizar la pantalla en tres ángulos distintos 1 2 y 3 para la mejor observación tanto de la pantalla como del vídeo posición original pantalla touchscreen sensible al tacto con todas las funciones en pantalla puedo utilizar adaptadores que traen para lectura de pendrive ya sea archivos de música o archivos de fotografía también se le puede adaptar reproductores de mp3 o mp4 el tipo ipod como el que muestra en pantalla mediante un cable de auxiliar al al frontal y lectura de tarjetas sd a través del mismo adaptador del pendrive o puerto usb la tarjeta sd lo muestro en la pantalla bien completo sensible al tacto y de fácil colocación stevie turner tiene la posibilidad de ver 75 canales con una antena que amplifique la señal formato dvd vcd para vídeos y todos los referentes jpg para fotografías